Por fin se ha estrenado Venom The Last Dance y es una obra maestra, o bueno, no tanto así, pero sí es una buena película de superhéroes, y es la mejor de la trilogía, algo que no era muy difícil. Pero esta película no tiene mucho sentido y en este video veremos cosas que no tienen sentido en Venom The Last Dance. La historia de la película no es la gran historia, pero para mí funciona bastante bien, ya que Null, el dios y creador de los simbiontes, está atrapado en el planeta Klintar, ya que sus propias creaciones lo traicionaron. Para salir de su prisión necesita un códex, códex que casualmente Eddie y Venom tienen. El códex en los cómics funciona de forma diferente, ya que este no se da cuando el simbionte revive a su huésped, sino que se da cuando el simbionte toma posesión del huésped, y el códex siempre es visible para Null, cosa que es diferente en la película, ya que solo es visible cuando el simbionte toma su forma verdadera. Null al estar atrapado no puede ir él directamente por el códex, por eso es que manda a estas criaturas, las cuales a lo largo de la película irán cazando a Venom y a Eddie. Aunque esta no es la única amenaza a la que se enfrentan, ya que el gobierno también los estará buscando. Este es el inicio de la película, y aquí encuentro los primeros errores de la cinta, empezando por la escena del bar, la cual no tiene continuidad con la escena post-créditos de Spider-Man No Way Home, ya que en esta vemos que Eddie se va del MCU desapareciendo poco a poco. Y en Venom 3, vemos que un portal parecido a los de Doctor Strange lo regresan a su universo. Esto es algo tonto que no afecta en nada a la historia, pero para mí es una pendejada que hagan estos cambios sin sentido. Otra cosa que no tiene mucho sentido es Null, ya que porque justo un año después de que Venom y Eddie obtuvieron el códex aparece. Lo único que se me ocurre es lo siguiente, que esta escena donde Null cuenta su origen, pase justo después de Venom 1, película en la cual Eddie y Venom obtienen el códex, cuando Venom salva a Eddie de morir a manos de Riot. Null sabe de la existencia del códex, pero no sabe dónde está, por eso es que le dice a los Xenopage que lo busquen por el universo, y estas criaturas así lo hicieron, pero se tardaron un año en encontrarlo. Así que Null no se despertó justo ahora, sino que ya estaba despierto, pero los Xenopage no se apuraban. Y sí, eso es algo rebuscado, pero es la única explicación que encuentro. Siguiendo con la historia, Eddie y Venom logran escapar de esta criatura y de los militares, y se encuentran con esta familia obsesionada con los aliens. Con esta familia para mí tenemos una de las mejores escenas de la película, que es cuando están en la van y esta familia se pone a cantar. Aquí Eddie y Venom tienen una plática muy profunda y reflexiva sobre la vida de ambos, y esto es lo mejor que tiene la película, la relación de Venom y Eddie, ya que los demás personajes no los desarrollan en absoluto. Por ejemplo, le tratan de dar un origen a la Doctora muy a lo Flash con el rayo que mata a su hermano, pero esto no funciona, porque no conocemos a la Doctora y a nadie le importa, y después cuando se transforma en Agony solo la vemos dos segundos en pantalla. Entonces, ¿para qué le haces un origen a la Doctora si luego no va a ser importante? Otro personaje que no tiene desarrollo es Rex. Es muy plano y desperdiciado, ya que al final muere y ya. Aunque esto no es lo peor, lo más decepcionante de Venom de Last Dance es Patrick Mulligan, ya que al final de Menom Let There Be Carnage se enostició que este personaje había adquirido un simbionte, al igual que en los cómics, y en las historietas no es cualquier simbionte, él es Toxin, uno de los simbiontes más poderosos. Y en esta película dura tres segundos, aunque para esto hay una explicación. Y es que en realidad no es Toxin, ya que la Doctora Teddy dice que el primer simbionte abandonó a Mulligan, ya que lo creía muerto. Por eso es que la Doctora le puso otro simbionte para que lo curara, aunque no se dice que simbionte le puso, pero puede ser Lashier por el color. Así que con esto tiene sentido que haya durado tres segundos en batalla, ya que no es Toxin, pero sigue siendo muy decepcionante. Y la verdad, la mayoría, por no decir todos los simbiontes en esta película, no tienen nada de sentido, ya que en Venom 1 se nos dijo que era muy difícil hacer una simbiosis perfecta. Y en esta película, casualmente todos los simbiontes se meten al huésped correcto, aunque de todas maneras todos se mueren, así que... ¿qué más da? Ah, bueno, la única que sobrevive es Lashier, pero... ¿a alguien le importa? Aunque reitero, lo mejor de esta película y de la trilogía es la relación de Venom y Eddie. En esta película es donde tienen las mejores interacciones, donde más se entienden y donde se complementan, y esto le da un mayor peso al sacrificio de Venom al final de la película, ya que saltándome en varios puntos de la historia, ningún simbionte puede detener a esta criatura, así que Venom decide sacrificarse por su amigo en una escena bastante emotiva. Y al igual que Eddie, nunca olvidaremos el sacrificio de Venom. En conclusión, Venom The Last Dance es una muy buena película de superhéroes, es todo lo que una película de Venom tiene que tener. Tiene muchas explosiones, muchos simbiontes, buenos chistes, muchos madrazos y una gran interacción entre Venom y Eddie. A mí en lo personal, me gustó mucho esta película y es un gran cierre para este personaje. Aunque realmente es el fin de Venom, eso lo responderemos en el siguiente video, pero déjame en la caja de comentarios a ti que te pareció Venom The Last Dance. Nos vemos.